Naranjo, también conocido como Saal, es un sitio arqueológico situado en el noreste del departamento del Petén. En Guatemala es el tercer sitio más grande después del Mirador y de Tical. Su época de esplendor se puede apuntar hacia el Clásico. Actualmente se conoce que el sitio tuvo una ocupación sin interrupción desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Tardío. Ocupó una posición estratégica entre las ciudades de Tical, Calakmul y Caracol. El primero en ubicarla fue Teover Mahler en 1905, quien realizó los primeros mapeos y estudios del sitio. Al igual que Tical, Naranjo tiene su mayor expansión urbana durante el Clásico. Naranjo los presenta en su planta arqueológica que está dividida por tres núcleos urbanos, perfectamente definidos, que organizan la ciudad. Están identificados como grupo A, B y C. El sitio sigue un marcado eje este-oeste que conecta a los núcleos urbanos de manera lineal, produciendo una escenografía temática. El grupo A, topográficamente el más bajo, se compone por una acrópolis, situada hacia el oeste y tres edificios circundantes. Aquí se encuentra la plaza más amplia, que pudo haber tenido funciones cívicas o de mercado. Se calcula que llegó a albergar por lo menos 100.000 personas. La plaza no está definida como un espacio cerrado, se comunica hacia el sureste con la planicie central. La planicie central, o grupo B, es una planicie artificial. Aquí se ubicaron los edificios símbolos del poder político y religioso. La acrópolis principal, dos juegos de pelota, que tenían un interés capital en la conformación de las ciudades por las connotaciones mítico-religiosas. Además, es en esta área donde se encuentra el grupo E, que es un conjunto de edificios que generalmente guardan las mismas características y que se encuentran en la mayoría de las ciudades de las Tierras Bajas. Una estructura piramidal radial con escalinatas en los cuatro lados y frente a ella una plataforma alargada, con uno o tres templos en la parte superior. Su función está asociada con rituales calendáricos, conmemoración astronómica y de observación solar. El grupo C se ubica en la parte más elevada del sitio. Su dirección cardinal es hacia el este. El ascenso de nivel indica su trascendencia. Es la ubicación, religiosamente, más importante. Aquí se encuentra el Gran Triádico, conformado por una plaza que vestibula, un edificio central que dicta la orientación, y dos edificios a sus costados, uno frente al otro. Los patrones triádicos se repiten en la arquitectura de las Tierras Bajas y tienen una importancia en la legitimación divina de los gobernantes, en la distinción de las élites o son edificios de conmemoración ritual. El recorrido, desde el grupo A hasta el C, está cargado de simbolismo y teatralidad. Es un recorrido de peregrinación, ya que en este sector recrearon la Montaña de los Sustentos, la Montaña Sagrada, o como la conocían los mayas, el Witz. La arquitectura está conformada por elementos que alternan masa, espacio y superficie, que se combinan generando las diferentes tipologías de los edificios. Estos se complementan con espacios definidos, que según su categoría pueden pertenecer a plataformas, patios altos, patios bajos y plazas. Todos estos elementos constituyen el espacio urbano. La arquitectura maya es principalmente hacia el exterior. Los ritos se realizaban en lugares abiertos, fuera de los templos, de ahí la importancia de las plazas y los patios. El interior del templo tenía una función de lo sagrado, donde pocos tenían acceso. Es esencial entender la significación del espacio en la arquitectura. Se trata de una arquitectura donde predomina la masa sobre el espacio, y solo se contempla en su dimensión y monumentalidad desde el exterior. Por lo tanto, es estática, escultural y para ser contemplada rodeándola. Por último, un aspecto que se debe de recalcar es el de la escultura aplicada a la arquitectura, en frisos, crecerías y mascaronas. Este tipo de escultura tiene una especial significación en la evolución plástica, que pasa de una escultura exenta a aprovechar los frentes de los edificios. No se trata de un mero gusto decorativo. La imagen fue un vehículo de comunicación, de narraciones mitológicas, de ideas sociales y políticas, es decir, con un carácter pedagógico. Este juego de volúmenes, escultura, arquitectura, acentuaba el impacto visual que los edificios tenían sobre los espectadores. El poderío de Naranjo se palpa en su arquitectura de orden masivo y su complejidad urbanística, que quedaron como un reflejo de su poder y de la sociedad que la habitó. Personajes que destacaron por su talento militar como Ishwak Chanila Hau, vencedora de Tikal, o artistas como Ahma Sham, escriba y el pintor más conocido de la tradición pictórica Naranjo. Fueron figuras que dejaron huella no solo en su entorno, sino además revelan la influencia que tuvo esta ciudad en la cultura maya.